La Camarina. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de veros. ¿Quién eres? Pues soy la Secretaría de Junto. ¿Cómo te llamas? José Mari. ¿Josemari? ¿Estás ahí preso o qué? Sí. Bueno. Me vaya a liberar ahora mismo. Vaya calor. Contigo empezamos. Gracias. Venga. Que vaya bien el fin de. Bueno, Dani. Ya estamos en Totana. Se nota que hace un calor. Sí, sí. Mira, vamos con el chaleco todavía sin ponerlo porque vamos a cocer aquí. Venimos de un viaje lloviendo a cántaros, eh, por algunas zonas y de repente llegas aquí y 30 grados y vamos, verano absoluto. Y yo, que me había puesto de largo porque hacía fresquillo por la mañana, digo, nada. Voy a ir de largo, no vaya a ser. No vaya a ser. No veo el momento de quitarme el pantalón largo. Mañana ya me pongo el cortón. Bueno, no te lo quites ahora el directo. No, ahora todavía no. Estamos aquí en las verificaciones. Ya estamos viendo el vehículo de Janssens y alguno más que tenemos por aquí. De cañabate. Cañabate. Rico. Esta es la zona donde habitualmente se verifica, ¿no? Sí, ahí está el parque cerrado. Habrá que buscar una sombra, eh. Exactamente. Mira, aquí estamos. Aquí están. Aquí tenemos. En directo. Mira, ¿quién está aquí? Francisco Sánchez Guinea. Muy buena. Francisco Sánchez Guinea. Muy buena. Un histórico mejor. Don Paco Guinea fue durante muchos años aquí el comisario deportivo de este campeonato. Sí. Cuando empezaba yo el campeonato, tú ya llevabas bastantes años. Yo diez años. Diez años en el campeonato de España de montaña. Bueno, en montaña, bueno, pues fui director de carrera de festival, campeonato de Europa. Y bueno, empecé con una bandera hace muchísimos años. Sí, sí. Y bueno, muy bien. Y ahora ya, que ya no hago nada, pues ahora me dedico a viajar con la autocaravana y voy siguiendo un poquito. Ah. Estuve en Ubrique, he venido aquí. Y bueno, alguna más caerá. Poco a poco. Ahora se ve de otra forma, ¿no? Para relajado, eh. Sí, a oler un poquito de gasolina. Claro, eh. Pues muy encantado de verlo. Pues nada, empezando casi el vídeo. Venga, voy a ver dónde aparco la autocaravana por aquí. Venga. Hasta luego. Y aquí vemos ya los carcross, que son típicos típicos ya, tanto de las pruebas de Alicante. Sí, sí. Toda esta zona, pues el campeonato de montaña están admitidos los carcross y participan en lo que es la prueba regional aquí. Esta prueba muy despuntual es para el campeonato de la región de Murcia, de montaña. Vamos ahí, por ejemplo, vemos aquí a Sergio. Hola. Muy buenas. Sergio, ¿qué tal? Pedro, muy bien. Tú eres Sergio, ¿no? No, Sergio es mi niño. ¿Eh? Mi crío es Sergio. Ah, Sergio es tu crío, por eso va ahí, ¿no? Sí. ¿Y tú eres? Pedro. 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 ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Bueno, dispuesto a pasar un buen fin de semana, ¿no? Sí, vamos a ir intentando. Venga. Hola. Voy a poner DGP. Pero estamos viendo el nombre del crío que lleva ahí, Pedro. Y nada, nuestros amigos canarios. de los tiempos y... Y nada, anda, y tenemos ahí a... Eh, aquí está aquí. ¿Qué tal? Tenemos aquí a Pablo. Estoy, pero no estoy. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto tiempo ya? Desde Voluya, eh. Bueno, tú más, eh. Sí, yo más, tú más. Sí, yo más, tú más. Sí, él se escapó. De verdad, que no lo habíamos dicho, que volvemos aquí a unir nuestros caminos. Sí, después de la experiencia obligada de separarnos ahí en la anterior prueba, pues aquí estamos de haberlos dos juntos. Aquí estamos otra vez en la montaña. Pues nada. ¿Qué tal, Pablo? Bien. ¿Tenemos ya equipo para el Masters? Tenemos equipo para el Masters. ¿Y se puede anunciar? Sí, si no, tengo que cortar, eh. Yo creo que damos la exclusiva o no. ¿Tú dirás? Yo encantado. No, de que la demos. De todas formas, la exclusiva se va a hablar toda la semana, porque este vídeo hasta el miércoles, martes, miércoles, no sale. No, son nueve al final los que van. Los que van son Iraola, Javi Villa, César Rodríguez, Benito Pérez, todo eso lo que serían, pues categoría 2-3 nuestra y categoría 1, pues va Humberto, va López Bombona, va Lolo Avilés, Cristian Bruberg y José Alon Soliste. Son los nueve que al final se han decidido y se han apuntado. Ajá. Y luego de esos nueve, ¿cuatro será del equipo de España? ¿Eso está decidido ya cuáles van a ser? Está decidido, porque además teníamos que presentar los cuatro seleccionados el día 17, entonces apuramos casi casi hasta el final. Y bueno, durante el fin de semana os lo digo. Vale. Vamos a darle emoción antes. Vamos a darle emoción antes. Bueno, y luego, aparte, como va a haber equipo de Andorra, pues tendremos también allí a Raúl Ferrer y a Ejal Montellá que van por Andorra, ¿no? Sí, sí. Y además, contento e ilusionado porque al final hay mucho vínculo con Andorra, con la montaña andorrana, el ACA, el automóvil de Andorra. Y tenerlos allí, hombre, será un reto porque son buenos pilotos. Creo que son cuatro, justo cuatro los que envían. Y no, con ilusión. A ver qué tal. Es espectacular, ¿eh? Yo estaba mirando esta tarde los que hay ya más o menos confirmados y hablábamos de 26 fórmulas, 43 marquetas y de carrozados que hay como 100, 50 o 60, gordos y gordísimos. Va a ser extraordinario. Sí, sí, muchísimo. Además, me ha sorprendido que en una de las publicaciones que ha hecho la Philclim Masters, hablaba de los tres ginetas que enviamos la delegación española. Porque casualmente son tres las ginetas. Sí, sí, es curioso. Entonces, dos GT4 y un GT3 de Lolo. Y bueno, nos ponían un poco como, ostras, si queréis ver coches diferentes en la montaña, aquí tenéis a los ginetas españoles. Va a estar entretenido, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí, que vamos, no nos aburrimos seguro, ¿eh? Con este calor, ¿no? No creo. La pena es que nosotros solo venimos el domingo, porque nos está aquí del Rally Rías Altas, entonces tenemos que hacer doblete. Pero bueno, ya estaremos en contacto viernes y sábado porque nos consteis cómo va la cosa. Yo lo que necesite ahí. Y el sábado por la tarde, ya en cuanto acabemos en Coruña, pues vamos para allá corriendo. Bueno, si estáis en Coruña dentro de todo. Sí, estamos. Y lo de los dobletes es algo que ya tenemos dominado. Bueno, gente joven como nosotros, aguantamos lo que nos echa. Carros y carreteras. Bueno, por el momento, esta primera conexión la dejamos aquí cuando son las 17 y 18. Ahí se coloca un coche para el pesaje. Exactamente. Y ahora vamos a hablar con una persona que no estuvo el otro día en Boluja. Tú, claro, como no estuviste en Boluja, pues no echaste menos porque no estabas en Boluja. Yo lo echaste menos en la clasificación. Pero aquí le falta Lolo. Te falta Lolo. Pues hoy está aquí Lolo. ¿Y qué pasó el otro día, Lolo? Bueno, tuvimos un pequeño susto. Estábamos montando en bicicleta, estaba esperando a un compañero y un coche pues nos dio un pequeño toque. Nos dejó unos días ya un poco quietos, un poco parados, en reposo. O sea que te tiró lo típico, ¿no? Lo de coche y ciclista que van unidos de la mano últimamente, ¿no? Sí, el ciclista sale perdiendo siempre cuando hay toque entre coche y ciclista. Pero bueno, no fue mucho, ¿no? No, no fue mucho. Solo magullado, la espalda, la zona lumbar y tal, pero con lo demás bien. O sea que le das a la bici. Sí, la bici se ha quedado... Bueno, la bici ya... Pero bueno, se arreglará. La bici se arregla. No se arregla, yo lo tengo más complicado. Bueno, nada, pero ahora bien, ¿no? Sí, por ahora sí. Bueno, ¿y esta qué? ¿Cómo se presenta? Bien, una subida que me gusta bastante. No sé, pone también un poco de agua mañana, creo. ¿Sí? Mañana ponía un poco de agua. Nada, nada, creo, ¿no, Dani? Nada, 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 nada. Esta noche no cantamos y ala. Pero bueno, sí, yo pues nada. Es una subida que me gusta bastante, no sé. Espero que se dé bien. Va a ser muy diferente, tú que aquí la hiciste ya con el CM, con el TCR y ahora con el GT. O sea, cada año con un coche distinto, ¿no? Sí, aquí todos los años toca cambio, parece. Cada año llegamos con algo nuevo. Hemos corrido con el CM, con el TCR, como dijo Dani. Y ahora con el GT, bueno, a ver si seguimos en esa línea de que casi con todo salía bien. Pues, que siga así. Yo te voy a poner deberes. ¿Va? Te voy a poner deberes. Ya, mira, mira. Ese coche, ese coche tiene aquí un tiempo. A ver. Un tiempo con José Antonio Aznar de 1,47, 2,88. De hace tres años. Sé que ya sabes lo que tienes que hacer, por lo menos. Como mínimo. ¿Bajar de 1,47? ¿O vale con 1,47, 1 vale? También vale, sí. También vale, ¿no? O, pues, de dos. Estar ahí, estar ahí por lo menos. Eso es... Por lo menos sabemos que eso se puede hacer con este coche. Si haces más, mejor. Si haces menos, ya sabes. ¿Eh? Habrá que hacer menos. Exactamente. Sí, puede ser, ¿no? Si haces algo menos, pues, a ver si lo conseguimos. A ver, José Antonio también corre bastante. Y tanto, por esto te digo, que si es una referencia ahí, son deberes difíciles lo que te pongo, ¿eh? Sí, sí, no es una tarea fácil, pero bueno, habrá que intentarlo. Oye, de los tres, de lo que has corrido con el Ginetta y lo que has corrido también con el TCR, ¿cuál de los tres vehículos te gusta más o con cuál has disfrutado más? Bueno, lo que son sensaciones, con el TM la verdad es que se tiene muchas más sensaciones que con cualquier turismo. Después, con el GT al TCR hay mucha diferencia. Es totalmente, parece, no parece ni un turismo los dos, aunque sea de la misma categoría, pero el GT es mucho más rápido que el TCR. ¿Paso por curva también? Sí, paso por curva, todo, la aceleración. La aerodinámica, sobre todo, ¿no? Sí, y después la aceleración del GT no tiene nada que ver con la del TCR, uno es delantera, otro es trasera. La verdad es que hay mucha diferencia. O sea, ¿te quedas con el GT entonces de los tres? Sí, me quedo con el GT. Ajá, vale, vale. Bueno, y nos ha dicho un pajarito que vas a ser de los que vas a estar también en el Masters, en Falferra, ¿no? ¿Cómo se plantea eso? Bueno, habrá que... porque ahí sí que va a haber maquinaria, ¿eh? De nivel. Sí, sí. Habrá que intentar defenderse lo mejor posible, hacer todos los kilómetros que se pueda de aquí al Masters, a ver si llegamos un poco más fuerte de lo que estamos. Que no sé, no te separa, aunque hemos tenido en Boluja y tal, que cojamos otra vez esa velocidad. Porque no has tenido oportunidad de hacer ninguna otra carrera, ¿no? Después de esa. Nada, desde Chantada, hemos estado parados y ahora venimos a Totana, teníamos pensado ya a Boluja, pero con el susto que tuvimos no se pudo. Así que ahora habrá que hacer todo lo que se pueda para llegar allí lo mejor posible. Pues nada, las que te quedan del campeonato las vas a hacer todas ya. Sí, sí, las que quedan del nacional, sí. En Ibiza y... Y Ibi. Y Ibi, ¿no? Eso es. Vale. Les revoltes de Ibi. Les revoltes de Ibi. Bueno, pues que vaya muy bien aquí el fin de semana, Lolo. Muchas gracias. Vale, y la próxima vez en bici habrá que tener cuidado, habrá que poner un espejo en las bicicletas o algo. Sí, sí, sí. Yo que también doy pedales, la verdad es que ya me he llevado también algún que otro susto. Así que, a ver, ¿eh? La gente de los coches, por favor, un poquito de cuidado, hombre. Hay que ir con cuidado, hay que fijarse un poco. Bueno, venga, vaya bien, ¿eh? De nada, saludos. Muchas gracias. Si alguno de vosotros que hayáis estado por aquí por la carrera o mismamente que hayáis visto algún coche aquí en la prueba, veréis que llevan una pegatina redonda, entonces vamos a decir para qué es y cómo es la pegatina. Hay coches que llevan la pegatina con unas letras y otros que llevan otra. A ver, no es muy complicado. Por ejemplo, este, pegatina roja con una E y una L, él, no quiere decir que sea piloto. Él o ella, no, no. Esto es entrenamientos libres, porque hay unos entrenamientos libres opcionales que el que quiera se ha inscrito a ellos y sale, entonces para que los comisarios que están en salida sepan quién va a salir o no en los entrenamientos libres, pues están identificados los coches con esta pegatina de E, L. Vale. Y la otra, por ejemplo, que tenemos, ya que tenemos aquí el coche de Fran Benítez, lo vamos a ver, es esta otra, que no tiene nada que ver con siglas políticas, no tiene nada que ver con partidos políticos y lineadas, ¿vale? P, punto P. Sí, pilotos prioritarios. Exacto. Eso es lo mismo, pues los pilotos universitarios tienen su propia tanda de entrenamientos libres, la primera que se hace mañana del sábado, entonces todos los que llevan esta pegatina de piloto prioritario, pues pueden salir de esa manga, entonces los comisarios de salida pues ven el coche con esta pegatina, le dejan salir, si no la llevan, no puede salir. Pues ahí está, piloto prioritario. Ah, fíjate, si la teníamos, mira que yo pensé que no había, ahí está, entrenamientos libres, piloto prioritario. Ahí está, ¿no? Sí. Pues ahí está. Estábamos viendo antes lo de E, L y Pepe, y el de Pepe era el coche de Fran Benítez. De Fran Benítez, exactamente. Precisamente estamos aquí con Fran Benítez. ¿Qué tal, Fran? Muy bien. Que en esta ocasión tienes unos aficionados muy especiales que te van a apoyar, ¿no? Los que más te apoyan. Los que más te apoyan, ¿no? Los que más te apoyan, ¿no? Los que más te apoyan. Los que más sufren. ¿A quién tenemos aquí? A mis padres. ¿Cómo se llama usted? Galo Benítez. ¿Galo? Galo. G-A-L-O. ¿Y usted? Ascensión. ¿Ascensión? Bueno, ¿y qué? Encantados aquí con el chaval. Es la segunda carrera que veo. ¿Y la primera cuál fue? Eh... Un rally en la casa. Ah, un rally. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Por qué la miedo? ¿Por qué? No. ¿Porque no coincidió? No, no coincidió. Y esta es su última, que solo ha venido él, su padre. Yo me he quedado en casa. Ah, el padre sí que vino más veces ya. En Estepona. Ah, en Estepona también. Ah. Bueno, es que ahí aprovechamos el buen tiempo y tal, ¿no? Ah, buenísimo. A ir a la playa y esto. Claro, claro. No, durante como eso no. Estuve allí, pero no... Pero bien, bien, bien. Pero muy bien. ¿Y la afición esta de dónde la acogió el chaval? Pues no lo sé. De mí, ¿no? No. A mí me gustan los coches. A la mujer le digo, esto no es que conmigo, ¿eh? Esa afición no he tenido nunca al mundo. ¿Tienes más hermanos? ¿Tienes más hermanos? Una hermana. Una hermana. ¿Y le gustan los coches o no? Antes más. Sí. Llegó a correr y ya lo dejó. Ah, corrió también. Ah. Bueno, es la que llevabas en las ventanas el nombre también. Es la alemana. Ah, es verdad, la de la bandera alemana, es verdad. Es verdad, es verdad. La hermana Germana. La hermana Germana. Es verdad. Que con Fran habíamos hablado, creo que ha sido en la subida de Alps, de hace un montón, que hablábamos de eso, de las banderas que llevaba en el coche. Por la afición, todo lo que sea Japón, que te gustaba, ¿no? Y ya, ¿no? Sí, mira, mira. Tiene el corazón de Subaru. O sea, que pete tú. Claro, tienes. Esa realmente es un Subaru disfrazado. Es un Subaru disfrazado. Bueno, pues oye, encantado de conocerles y nada, que vengan aquí a apoyar a Fran. Que se pueda, sí. Que tiene mucho mérito porque está haciendo... Desde pequeñito. Y además tiene mucho mérito porque está haciendo todo el campeonato. Sí, con un coche molesto. Claro. Que queremos muchos más Fran en este campeonato. Exacto. Queremos como 15 o 20 Fran, si nos hacen falta. Queremos que sea el ejemplo, ¿no? Exactamente. A ver si alguien se anima, eh. Que lo mismo que puede hacerlo Fran, puede hacerlo más gente, eh. Exacto. Que no necesariamente hay... Hay que venir con un coche gordísimo para ganarlos a todos, ¿no? Bueno, y de hecho él además va ganando su clase. Va primero en la clase 5B, eh. O sea, que también se puede ganar. Aparte de todo. Así que nada. Pues nada. Estoy muy orgullosa de él. Sí, por supuesto. Que haya buen resultado. Ya que están tus padres, ¿no? Que menos. Eh. Bueno, venga. Muchas gracias, eh. Encantado. Estoy aquí en Totana con unos de Alicante que tiran para Murcia, ¿no? ¿Cómo es esto? Unos de los llamusí. El otro día Dani dijo el murciano llamusí, pero es el alicantino llamusí, ¿no? Sí, señor. Porque sois de Alicante. Estamos divididos, estamos divididos. Sois de tú, que rebautizas gente y rebautizas domicilios también. Sí, bueno, es que tiene razón. Tienen doble nacionalidad, eh. Yo soy de padre cartagenero y de madre murciana. Ah, bueno. Entonces, por eso, nosotros somos alicantinos, pero tiramos también, la sangre tira aquí a... ¿Pero de Alicante de qué parte? ¿Cercana...? Nosotros, eh... Nosotros estamos en San Isidro, Alicante. San Isidro, Alicante. Ajá. Ah, vale, vale. Lo he checado por ahí. ¿Y qué? ¿Cómo se presenta la cosa? Tenemos a Eugenia de nuevo, que... Sí, sí. Estuvimos hablando con ella el otro día ahí en... Eugenia. Allí en... En Bolulla. Que además ya está el coche más bonito. Ahora sí, ahora sí. Porque ya estaba muy blanco, muy blanco, eh. Ahora ya tiene más color. Se nos ha caído un bote de pintura. Y nada, ¿y aquí qué? ¿Cómo se presenta la cosa, eh? Pues... A ver, que nos ha prueba muy rápida. Nos lo tomaremos el sábado con tranquilidad, que nunca lo hemos hecho. Y a ver, nos ha dado aquí una masterclass el papá. Pero claro, luego no está el papá al lado. Yo esta subida, me acuerdo de él, hará como 15 años con un Ford Sierra, eh. Corvo. Vaya espectáculo que daba sobre el Sierra aquel, eh. Te lo pasabas bien, eh. Muy bonito. Era un Sierra, un RS de los antiguos, pero llevaba un autodlocante muy bueno, con motor de serie. Eso, hablando un uno con uno, un motor de serie. Pero llevaba una caja a cambio de cinco marchas y una relación cerrada muy buena. Y el autodlocante era un pata negra. Un pata negra. Para que teníamos que llevar un desarrollo muy largo, que para esta subida iba muy bien. Y se disfrutaba, guau, como un enano. El público, yo me acuerdo que eras el más esperado, guau, que viene Yamousi y tal. Llegaba seguir las curvas de arriba, de lado a lado, barriéndolas. Eso, era un espectáculo este coche. ¿Se disfrutaba? Sí que estaba todavía. ¿Se disfrutaba más que con este, o qué? Bueno, son coches diferentes. Esto ahora ya casi cada vez se disfruta menos, porque cada vez vamos con el cuchillo más entre esos. Y ya no se disfruta como se disfrutaba antes. El Ford World era un espectáculo. Pero esto ya, cuando te pones en plan serio para intentar estar cerca de los del Campeonato de España, estos chavales vuelan, no corren, vuelan. Ya. Hoy en día, abuela. ¿Ya te ha dicho Eugenia, papá, cuando me dejas el... No, todavía no. No, todavía no. Se lo regalo. ¿No quieres? No. Oye, ¿y un rally los dos juntos en este qué? Sí, sí. Está en mente. Está en mente. ¿Pilotando quién? Él. Rally sprint. Intercambiaros. Primero él. Primero él y ya. Luego yo. No, le hace falta que haga yo un rally sprint con ella para que sepa comer más las cunetas, frene recto, meta poco volante, saber los apoyos, porque en los apoyos es donde se ganan los tiempos. Comiendo cunetas es como se ganan los tiempos, porque hacen menos kilómetros que los demás y hacen menos tiempo. Y el paso por curva de este coche es un paso por curva muy rápido, muy rápido, son increíbles los rápidos que hay. Y yo no lo he probado todavía, ni quiero probarlo, porque claro, esto te engancha. Este es de los de las ruedas compas de Renault, ¿no? Sí, sí, sí. Este es un rally 5. Este coche lo compremos en Francia y era de circuito, lo modifiquemos a rally. Compremos el paquete de Renault y lo modifiquemos. Ahora tenemos para el circuito y para el rally. ¿Este año ya lo que queda lo vais a hacer? Sí, ella sí. Yo Ibiza no, seguramente que no, Ibiza no. Pero tú sí. Ella sí. Y para el año que viene, ¿tienes intención de hacer todo el campeonato? Yo creo que sí. Hay que hacerlo, queremos chicas en este campeonato, que hay muy pocas. Y luego dicen, ah, es que este deporte es machista, al contrario. Este deporte la mujer compite en igualdad e igualdad con un hombre. Igual, igual, igual. Pero es que vengan más, lo mismo que están genial. Claro, claro. Nosotros el año que viene vamos a intentar, lo que pasa es que el problema que tenemos es el trabajo. Claro. El trabajo que tenemos, estamos muy... Nosotros trabajamos con el tema de palés de segunda mano y entonces trabajamos con la alimentación. Y la alimentación no para. Ya, ya. No para, ni sábado, ni domingo, ni idea de guardar. Entonces, yo esta semana ni he podido venir a trabajar. Ya que va a estar ahora la cosa del transporte complicada, que no llega mercancía y estas cosas, ¿no? Claro, claro, claro. El problema es que tenemos tanto trabajo que estamos muy desbordados y a la gente no la puede dejar sin palés, porque si no se paraliza todo. Bueno, pues nada, a ver si se arreglan y bueno, y se puede. No, pero yo creo que vamos a intentarlo, de que al año que viene, modificar un poquito el coche, ponerle los frenos de circuito, ponerle llantas 17, darle un... Que Renault los mande un... Hay un... Ahora ya hay un kit de 210 caballos, que seguía 180 caballos, y prepararlo un poquito para montaña, para que pueda un poco... En montaña los coches van mucho más preparados que en rally. En rally tienen que ir más descafinados porque son muchos kilómetros. Montaña es muy poquito. Sí, claro. Muy poquito. Pues nada, a ver, eh. Y yo me lo tomaré con calma, porque el año pasado no lo otro. Tú demás me pierdes, el jefe de equipo el año que viene. Fui a tope y me salí, problemas por todos los lados. Cuando quieres hacer más de lo que puedes, viene ruina, ruina. ¿Qué año vamos a tener? Pues nada, esperemos que salga el fin de semana. No, no, por lo menos que no nos salgamos de la carretera. Que salga el fin de semana. ¡Que salga lo negro! Eso, eso. El 2019 fue un desastre de salida de carretera, eh. Sí. El 2019 no sé si era la carretera, el asfalto estaba mal, o lo que pasa que fue un desastre. El domingo, sobre todo, es que la parte de aquí, es que es una salida dentro de otra. No, nada, nada. Sí, sí, no se acababa aquello. No se acababa. La prueba. Sí, sí. Bueno, pues nada, toquemos, vale. Sí. Que te vaya la cosa más tranquila. Sí, sí. Bueno, pues nada. Ahora verificar y... Y mañana, ¿no? Y mañana, ¿no? Mañana ya, a empezar con el tema. Sí. Venga, venga. Gracias, chiquito. Con el coche. Que esto es un Clio Rally 5. Que no es... Ahora, como cambia la nomenclatura en los Rallys, es un poco lioso, ¿no? Porque antes los más gordos, digamos, detrás de los Rally Car eran los R5. Ahora los R5 van a pasar a ser Rally 2. Y luego Rally Car van a pasar a ser Rally 1. Vale, en orden como Fórmula 1, Fórmula 2. Esa es la idea. Esa es la idea. Y entonces este es Rally 5, que es un poco lo equivalente, pues antes un tipo Grupo N, un coche derivado de la serie, que son los que están usados en la Copa Clio de Rally. Son las nuevas denominaciones que hay ahora. Exactamente. Que tenemos que ir acostumbrándonos. Vale, vale. Ahí está. Pues ahí se va hacia las verificaciones, donde vemos que ya está el coche de Mario Asenjo. Y tenemos un coche ahí muy especial. Muy especial. Este va dedicado a todos los amigos que echan de menos a los superturismos en la montaña. Este es el último de la especie, yo creo. El Audi A4 ST. Uno de estos ganó... De Gallardo. Bueno, ganó Fombona, Aznar y muchos más. Y un montón de victorias de también Tano, Correguero... Roberto Méndez. Roberto Méndez el primero, que fue el que ganó el primero con este coche. Y Gallardo, pues aquí en esta prueba de Totana, lo vimos muchos años con una declaración muy llamativa en su día. Era muy diferente a esta. Sí, no. Porque era como los coches de la NASCAR de esta marca. Los que se han vinido a esta NASCAR se acordarán de los coches de Rasty Wallace, con la publicidad de Cat, de Caterpillar. Y el coche de Gallardo iba pintado con esos colores también. ¡Mira a los madrileños! ¡Casi tan antiguos! ¡Casi tan antiguos! ¡Más antiguos! ¡Más antiguos, aunque los superturismos! ¡Mira estos! ¡Son estos señores que vienen aquí! ¿En Boluja pirasteis, eh? Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¡Más tanto que tú! ¡Vamos a ver! Si hubierais ido a Boluja, hubieran visto que Dani había crecido, había crecido. ¡Había crecido! ¡Sí! ¡Y más guapo! ¡Sí! ¡Y más joven! ¡Y más joven! ¡Nada que volvió! ¡Que volviste! ¡Duró poco el efecto! ¡Duró poco el efecto! ¡Sí, es verdad! ¡Venimos de arriba, que está fresquito ya, que ya entró el otoño de lleno! ¡Claro! ¡Madrid sigue haciendo calor, pero no el calor que aquí! ¡Es que aquí hace demasiado calor, eh! ¡Madrina nos pilló una chubascada a la que veníamos! ¡Sí! ¡Que no lo daba en limpia! ¡Que no lo daba en limpia! ¡Nada! ¡Pues a nosotros ya traemos el agua de Asturias nosotros! ¡Claro! ¡Es que efectivamente! ¡Nos acompaña la nube! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que se nos dé bien el fin de semana! ¡Efectivamente! ¡Que tengamos por lo menos buen tiempo dentro de él! ¡Que no nos llueva que en los vidas! ¡Es lo más importante! ¡Es lo más importante! ¡Y nada! ¡Encantado de volver a coincidir con vosotros! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Pues ahí nos deja el coche este! ¡Gallardo! ¡El coche este de Gallardo! ¡El coche este de Gallardo! ¡El señor! ¡Makidocer! ¡No lo tenemos! ¡Os dejo! ¡Os dejo con Dani, que no sé qué quería contarme! A ver, ¿qué quieres? Sí, que ya sabéis que Miguel se queja en todas las carreras de que pasa hambre, de que no olvide comer. Bueno, pues esta vez he organizado yo un desayuno aquí, gracias a nuestro buen amigo José Sánchez. ¡Buena! ¡Eh! Tengo una asistencia, que creo que tenemos un catering ahí para Miguel, que mañana no se va a poder quejar, ¿no? Un jaboncito ahí, con su cuchillo recién afilado, para que no pase hambre ninguno. ¿A qué altura más o menos está el tema? El... está... soy... ¡Ah! ¡Qué importante! Soy prioritario, soy prioritario. O sea, que estoy en la zona prioritaria. Según entro. Vale, vale. Es que yo recuerdo en Chantada, una vez allí en todo el grupo, ¿eh? Y en Canarias. Yo creo que fue cuando os conocimos, ¿no? A vosotros, ¿no? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, sí. Que ahora claro, ahora ya nos vemos por el Nacional, porque por ejemplo, Amador tampoco sale... Estamos descansando, estamos descansando. Todos descansando aquí. Sí, hemos descansado un año sabático, y ya por el año que viene con... Correcto, con pilas nuevas. Oye, por cierto, ahora ya que estamos aquí con José Antonio... Tú eres aquí de Totana. Que ya te acabo de rebotizar, te acabo de llamar Juan José, o no sé cómo... ¿Qué? José, bueno. José Antonio. José Antonio es aquí. Queríamos comentar una cosilla, es que veníamos por la autopista... Sí. Y queríamos que... Hay que reivindicar. Hablarais con quien tengáis que hablar, que el nombre de Totana no aparece en las señales. ¿Cómo pueda...? Hasta que faltan diez kilómetros. Doce, exactamente. Hasta que no aparecen doce kilómetros, no viene la señal de Totana por ningún lado. Y no me he dado cuenta de eso. Viene Lorca, viene Almería, viene Totana, de todo. Por eso tendremos que hablar con tráfico. Eso hay que hablar con alguien, eh. Con la presidenta, presidente de tráfico, y decirle que no tengo poner carteles. Pues esto, que no sale Totana. Porque nosotros sabemos dónde está Totana gracias al automovilismo, pero si no, por las señales no lo sabemos. No viene, no viene. Lo que sí es que han puesto el cartel nuevo de la Santa. Está abrida cuenta. Ese cartel antes... No lo hemos visto todavía. No, no. Está, sí. En las dos entradas, en la autovilla, está un cartel marrón del Santuario de la Santa. Ah, yo sé si... Ajá. Lo miraremos luego. Bueno, luego, ¿no? Cuando marchemos ya. Porque ahora la autopista ya no la vamos a coger hasta el domingo, ¿no? Exacto. O sea que nada. Bueno, todo se bien, ¿no? Sí, todo perfecto. Ya hemos verificado y... A descansar. Mañana a todos. A pasarlo bien, ¿no? Sí, esperemos pasarlo bien y que no llueve. ¿Qué estás haciendo ahora mismo, actualmente? Ahora estoy haciendo de... Regenar. ¿De Murcia o también de Alicante? De Murcia. No, no, no. Estoy haciendo de Regenar de Murcia. Si este fin de semana se nos da bien y quedamos en las dos carreras mínimo tercero, nos progamos campeones de Murcia. Muy bien, ¿no? Sí. Tengo ilusión porque me progamos en mi casa. Claro. Entonces, eso también da gusto. En el campeonato de Murcia tenéis dos carreras independientes, sábado y domingo, ¿no? Sí, son dos carreras independientes. Como saciáticos en el Nacional también. Correcto, correcto. No es como en el Nacional. Son dos carreras independientes, son puntuados, sábado puntuado y el domingo también. Sí. Y por eso. A ver si no tenemos cero problemas y lo hacemos bien. A ver, por cierto que Dani y yo hemos firmado antes que había unas chicas por aquí para firmar lo del Mar Menor. Correcto, correcto. Apoyar desde aquí desde la camarina del Mar Menor que está hecho una mierda. Por desgracia. Por toda la mierda que le están echando. De contaminación. Y de contaminación. Así cuidamos un poco las cosas. Hace unos años estuve yo en la manga, me bañé precisamente ahí y es que ya no se veía absolutamente nada. No, no, no. Está muy mal. Está muy mal. Y sí, están unas chicas y unos chicos por aquí recogiendo firmas. Sí. Necesitan 500.000 firmas creo que me han dicho. Bueno pues. Para que el gobierno central por lo menos le hagan caso. Sí. A ver si hay suerte las consiguen. Ya le hemos dicho cuando firmamos, le hemos dicho que mañana y pasado que se estén por la Santa que es donde más gente se acumula y que aprovechen las firmas. a ver si tenemos suerte y podemos bañarnos. A ver. Sí, hombre. Que es una pena. Es una pena. La única laguna europea natural. Esa joya. Esa joya que tenéis ahí y que al final pues queda como queda. ¿No? Así que nada. Todo nuestro apoyo. Venga. Y también a José Antonio y. Y nada. Y mañana. Y mañana desamorzada. Ese jamón. ¡Ay! Ese jamón. Hasta luego. Hasta luego. Antes hablábamos con los yamos y. Padre e hija. Tenemos otra pareja de padre e hijo que son los. Los Tormos. Los Tormos que nos falta el padre. Padre y Mateo hijo. Que el padre no estaba por aquí dondejeron. Entonces a ver si nos vemos mañana. Sí. Y todavía hay más. Más. Y además son, nunca mejor dicho, cabeza de cartel. En esta carrera. Porque los que habéis visto el cartel habéis visto que hay dos coches. Amarillo y verde. Un R11 y un Indy Red. Pues son aquí los cánovas. Los cánovas. Míralos. Hoy sale aquí con el R11 famoso ya. El legendario ya. ¿Cuánto lleva parado este? Lleva por 19. Sí. No es que hiciste nada, nada, nada con él. No, no hemos hecho nada. Y lo sacas aquí para la ocasión, ¿no? Claro, como salen los dos en el cartel. ¿Y qué? Vamos a hacer una carrera a ver cómo se nota ahora. A ver qué tal. Para ver pique familiar o qué. Sí, no. David, vas a por él, ¿no? A por él, ¿no? A por él. Bueno, vamos a ver. Si terminamos bien, ya está. Vale. Oye, y esto de Santero, Santero y Santero Junior, ¿esto dónde viene? ¿De la Santa o es de otra historia? ¿De Santero dentro de cosas así de magia negra? No. A ver. Pues, mi padre era el encargado del santuario. Ajá, ¿no? Y yo me he criado allí con él. Bueno, vivíamos allí desde pequeño. Entonces, a mi padre le dicen y le decían el Santero y lo heredan el hijo y el nieto. Entonces, si tú eres Santero Junior, ¿este qué? ¿Santero Junior Junior? ¿Cómo? Porque Santero Tercero, ya. ¿Santero Tercero? Bueno, sí. Claro. Claro. Pues Santero era tu padre, ¿no? Sí, Santero es mi padre. Ah, claro. Bueno. Pero bueno. Eh... Va corriendo, ¿eh? Si ahora es Junior, es por la edad. Claro. Claro. Ahora ya no eres Junior, ya eres Senior. Bueno, si me eres Junior es este, ahora ya. Santero. Si a mí me hizo Junior también. Bueno, oye, joder. Bueno, nada. Oye, pues que se dé bien a disfrutar de la carrera de casa, ¿no? Sí. Y... Y nada. Pues eso. En la carrera. En la Santa. Ah, sí. En la primera. Bueno, pero la conocerás un poco, ¿no? Sí. ¿Eh? Ya me imagino. Bueno, pues nada. Pues a disfrutar. Que no hayan nervios, ¿eh? Tranquilidad. Nada. A disfrutarlo y... Y nada. Y hasta que te veamos con CM, ¿no? Claro. Bueno, venga. Gracias. Hasta luego. Ahí está. Estamos con Juan Antonio Ibarra y Martínez. Me apellidos ilustres, ¿eh? Sí, señor. Pues míralo. Aquí. Igual todo. Hola, buenas tardes. ¿Qué? Pues nada. Aquí estamos en la subida del pueblo. Sí, señor. Aquí en lo que se puede hacer y ya está. ¿Y tú qué haces? A ver, cuéntame lo que haces aquí. Pues mira, yo ahora mismo estoy aquí en la entrada del parque controlando un poco que la cosa no se ve madre. Avisando un poco, pues bueno, a los pilotos que se metan por su carpa de verificaciones y demás. Y ya a partir de mañana, pues estoy también en salida, pero de director adjunto. O sea que esto... Ahí lo pone. Director adjunto. Adjunto. Algún año he hecho de director de carrera, pero bueno, es complicado cuando... En la prueba en tu pueblo es complicado ser director de carrera. Más vale que venga alguien de fuera, bueno, con experiencia, pero de fuera. Y nosotros estamos para echar una mano, pero... ¿Quién es el director de carrera mañana? Carlos, Carlos Chamorro. Andalucía viene. ¿Y tú? ¿Y entonces el director adjunto qué es lo que hace? Yo mañana estaré en presalida, controlando la zona del parque y la zona del parque de salida. El parque de trabajo y presalida y demás. Y hay otro adjunto que está en el punto intermedio, la zona de los chales. Que bueno, ahí hay como un reteno, como una grúa, una ambulancia y un coche de rescate rápido para si hay algún incidente del punto intermedio para arriba, pues intentar agilizar un poco la cosa. Que no tenga que movilizarse todo desde abajo hasta arriba y demás, intentar que salga un poquito más rápido. Además, en esta subida, la mayoría de las veces los incidentes son arriba, muy cerca de Meta, ¿no? Sí, la mayoría de las veces son arriba, sí. Oye, ¿este año tenemos el camión, la música de ACDC y todo esto, como siempre? Este año no tenemos el camión, este año no tenemos el camión. Porque el hombre, el chofer, hace poco había pasado el coronavirus y no tiene ganas... Ah, que no tiene, no está con ánimo, ¿no? O sea, gana de donde haya mucha gente, por decirlo así. Pues nada, que se recupere pronto, ¿eh? Pero, es un fijo. Este año lo ha venido por las circunstancias, pero sí, que él es un fijo. Y tú, que estás ya metido en el mundo del motor desde hace años, ¿no? Ahí van los detalles, ahí van los detalles. Que estás metido ya... Yo prácticamente he hecho casi que de todo en el mundo del motor. Empecé de joven, no sé si con 17, 18 años, a hacer algo de autocross. Luego de copiloto ha sido el tiempo que ha más estado. De copiloto he hecho, vale, pues el nacional de la Supercopa Fiat, el 206, el desafío 206. Y bueno, y aquí los regionales de la zona. También hubo un año que corría con la Copa Fiat puntos regional, estuve corriendo. Y ya luego, bueno, luego como dicen, ¿por qué las botas? Y ya me dedico más que nada a la barra organizativa. Ajá. Pues nada, esperemos que vaya estupendamente. Que nos vaya bien. Venga, gracias. Ahí vemos a Salvatineo. Y aquí vamos a hablar ahora... Mario. Y aquí vamos a hablar ahora con... Con un piloto que teníamos ganas de conocer, que ya lo vimos en Ubrique. Nos llamó la atención del coche. Pues este Ibiza, más nosotros... Nos recuerda a los tiempos de cuando Esteban Mayín le dio por hacer circuitos. ¿Os acordáis? Y corría con uno de estos Ibizas en circuitos. ¿Eh? Uno como este. Ahí está, Fernando Martínez. Exactamente. Es un piloto de aquí, de la zona, de Lorca. Que el otro día... De Lorca. En Boluya Tarbenaito, cuarto absoluto en la categoría 1. ¿Qué tal, Fernando? Hola. Bueno, enhorabuena por ese cuarto puesto el otro día en Boluya, que este señor no estaba. Yo sí estaba. Sí, tú y yo estaba. Yo estaba. Gracias a mí. Como otro mozo alto, ¿eh? Más joven, más joven. Como mi hijo. Bastante más. Bastante más joven y bastante más alto. Sí, nada, mi hijo. Así que mi hijo mayor, que estaba conmigo porque este estaba en el rally de Pravia de Históricos. Eso es. Es más apropiado lo mío, lo histórico. Eso es. Y nada. Y que nada, que muy bien, muy buena carrera. Y aquí, ¿qué tal? Porque tú eres de aquí al lado. Esto la conocerás bien, ¿no? Sí, porque he corrido un par de veces. Y... ¿Esta moza? La moza es la hija mayor. La profesora. A ver, esos ojos tan guapos. ¿Cómo te llamas? Yo, María. María, vaya hojazos, María, ¿eh? No son los de tu padre, ¿no? No, no. No, no. ¿Cómo te lo amas, eh? Para el nido, para el nido. Y nada. Bien, vamos a ver. Es muy rápida esta subida. Probaremos a ver un coche que lleva motos pequeños. Pero bueno, a ver cómo se defiende. Antes de ir con el Megane se ha dado bastante bien. A ver... Este parque antes estabas con el Megane, ¿no? Sí, corrí con el Megane dos años, creo que. Un año fui con agua y no... Y este... Con este coche en Ubrique también. En Ubrique era la... La segunda carrera que hacía con él. Lo completo de año. Y... Salió bien Ubrique y ya me animé a... A seguir los campeones de España, a ver... Y bien. ¿Este qué es? De los de la Copa de Circuito, supongo. Sí. Era de... Un SC Trophy, de eso de... Hay poco por aquí. Sí, sí. Estamos buscando y... Leones sí hay, pero... Sí, sí. De estos Ibiza se ven poquitos. De estos hay poco. ¿Y qué tal el cambio DSG este famoso? Yo a mí iba al pelo. Sí, ¿eh? Eso lo decía también Esteban Majin que corrió con nuestros en circuito. Que al principio dice... Es comodísimo. Si cambian por ti. A lo primero. Sí, yo estaba... Primero llevaba un Cravo. En el primer Megane después llevo un secuencial. Pero esto... Va al pelo. Me voy con Leva y... Va muy bien. Bueno, este año has hecho esas tres. ¿Vas a hacer alguna más? Ibi vas a hacerla. Sí. Quiero... Ibiza. Vamos a completar lo de la Copa Mediterráneo. Pues según las puntuaciones y demás, pues ya vemos... Quiero ir a Ibiza y quiero ir a... A seguir. Por lo menos a hacer cinco del campeonato. Ya que vamos primero en la... En la clase. La categoría nuestra. Sí, sí. Pues a ver y... Si la terminamos. A ver si te animas a hacer el campeonato completo el año que viene, ¿no? El año que viene... No, sí. Si sacamos el presupuesto y... Posiblemente lo hagamos. Claro. A ver lo que... Lo que pase. Bueno, pues nada. Que vaya genial todo esto. Ya está. El fin de semana, ¿eh? Que te salga tan bien... Por lo menos tan bien como en... Como en Bolulla. Yo firmaba ahora mismo. Hombre, queda el cuarto aquí con la descripción que hay. Vamos, iba a ser. Era bomba, ¿eh? Va a ser mucho, ¿no? Sí, ¿eh? Bueno, entre los 10 primeros se puede estar. Sí, yo creo que sí. En turismo probaremos, ¿eh? A ver... Bueno, pues... Tengamos algunos puntillos por ahí. Pues a disfrutar el fin de semana. Vale. De eso se trata. Bueno, pues nada, Fernando. ¡María! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡María ya está metida con el mundillo también, ¿no? Está ya, está ya picada. ¿Y a quién tenemos aquí, a este también? Esta es mi mano derecha aquí encima. ¿Tú eres? Iker. Iker. ¿Qué tal Iker? ¿También de Lorca? Sí. Bueno, estoy ayudando, ¿no? Siempre está a mi lado. Bueno, hay que agradecerle también, ¿no? Sí, sí, sí. El trabajo. Si no fuera la gente que hay alrededor de uno, no podamos hacer nada. No podamos hacer nada. ¡Complicado! Bueno, está complicado. Pues lo dicho, que vaya bien, ¿vale? El fin de semana. ¡Venga! ¡Adiós! 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 El otro día en Bolulla, pues estos dos señores que están aquí estaban con otro señor alto. Que era mi hijo. Hoy vuelvo aquí a... ¡Menguo! ¡Menguo la acompañante! ¡Menguo la acompañante! Mira, estos dos están igual. Y yo me tenían despistado, o sea, de sorpresa. A ver, ¿qué pasó? Yo digo, Gary, este año tengo asociado el color este gris Panzer de la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde está? Y a Damián lo tengo más asociado. Sí, Damián. Con pequecillos rosas y tal. ¿Qué me dices? ¿Que Damián no lleva este o qué? No, este es el de Gary. ¿Cómo que es el de Gary? Y el de Damián el gris. ¿Pero desde cuándo Gary tiene algo que ver con Ibiza? Bueno, pues ya ves todo. Tener patrocinadores nuevos, no sé. A ver, vamos a ver. Y el tema es que, claro, al parecer son un poco envidiosos uno del otro. Entonces, que nos cuenten. A ver, ¿qué pasa? Que nos cuenten lo que pasó en estas últimas dos semanas, en las últimas dos carreras que han hecho. A ver, ¿qué pasa? Empecé yo en Bolulla pegando, pero cuidado, ¿eh? Después de meta. Después de meta, ¿eh? Después de meta, sí, sí. Y que un tiempazo. De hecho, teníamos la duda porque yo estaba mirando los tiempos aquí y me dice, Miguel, creo que pegó Damián. Y digo, sí, tiene tiempo, meta. Sí, sí. Pegar, pego, pero por lo menos tiempo hago, vale. Hemos dejado el coche como la camarina, ya. Sí, que está ya con cinta americana, ¿no? Sí, con cinta americana, sí. Y nada. Y Algar y... ¿Qué pasó? ¿Eh? Contarme, que yo no me entero. Que fuimos a correr ahí al fin de semana pasado. Sí. Y la verdad es que no tenía... Bueno, mucha ilusión. Dije, nada, la carrera de la zona, tal, me llamaron a ver si quería ir. Y total que fuimos y en la segunda de entrenamientos, pues, siniestramos el coche allá. ¿Ah, sí? Sí. Y, claro. Y si él pegó, tú más, ¿no? Y en entrenamientos, ¿eh? Y en entrenamientos. Al final era, pues, eso, la envidia. Qué envidioso, macho. Envidia cochina. Envidia cochina. Nada, llevamos el domingo el coche Andemoy, está el chasis doblado, tal, no daba tiempo. Y el señorito aquí, pues, pues, le dijo que correría con su coche. Y él está con un plus y yo con el suyo. Entonces, pues, hay que... Pero ahora eres plus también. No, promoción. Ah, es promoción. Él tenía... Bueno, él lleva motor Mii, lo que llevaba levas y alerón. Ah, vale. Entonces, has quitado las levas. Hemos quitado las levas y alerón pequeño. Ah, claro. Vale, vale, vale. Porque él lleva ahora un plus y yo voy con el suyo promoción. Vale, vale. El coche ya de primeras con Moisés se montó, pues, con esa intención, ¿no? De poder convertirlo en plus o promoción. El coche... Yo conducía en plus, pero realmente lo único que llevaba, pues, era electrónica y levas. Nada más. Simplemente se quita la electrónica y las levas. El alerón y el neumático que debe llevar promoción. Y el coche es su promoción. Realmente. Ahora tenemos un dilema. ¿Qué pasa? Que hay que acabar. Hay que acabar. Bueno, hay que acabar. Y yo he venido a correr. O sea... Y la última vez que viniste por aquí acabaste un poco arrugado también, ¿eh? Sí, bueno, bueno, bueno. A ver. Esas arrugas... Estas anteriores, no. No, porque estaba un poco húmedo. La primera corrimos con ruedas de mojado y bien. Y luego ya Monteras de seco y... Es que... Y va... O sea, pues, ¿qué quieres correr al final? Cuidado que me pilla. Que me pilla... Iba a decir Gonzalo Cabañas, no. Sería el coche de Gonzalo Cabañas. Porque ninguno de estos es Gonzalo Cabañas. O se hizo un lifting o no. No, no, no. Ninguno es Gonzalo Cabañas. Que bueno, tenemos a Gonzalo Cabañas de nuevo, que no estuvo en Bolulla. Exactamente. Que no estuvo en Bolulla. Bueno, o sea que entonces esa es la situación, ¿no? Que ayer no me ha enterado porque estaba colgando el segundo vídeo de TikTok. Que... Que no, en la pública. No, porque debe ser que pesa y no... El tiktokero. Que lo sepáis, Miguel Collado Motor. Eso, en TikTok, ¿eh? Seguidores, seguidores, venga. Mira, mira, mira. Es que tenemos que sentirnos... Ah, mira, mira, mira. A ver si tiene TikTok. Seguro que sí. Oye, Gonzalo. Una pregunta. ¿Tienes TikTok tú? No. No, no, mira, pues no tiene TikTok. No me falta. No. No. Yo es que soy muy malo bailando. Ah, pero hay que bailar o qué? No sé. Yo veo a chicas bailando ahí. Ah, pero yo tengo TikTok y no soy chica ni bailo. Bueno, nada. Estos no tienen ningún futuro como TikTok. Lo olvido, lo olvido. Lo que hay que hacer para darle publicidad a la camarina, ¿eh? Pero bueno. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Que piraste el otro día, macho. ¿Eh? ¿Cómo? Que piraste el otro día en Bolulla. Y no pude ir por una boda. Porque aquí los amigos me echaron la bronca. Ah. Pero bronca. Pero no pude ir. Mi padre tampoco podía venir y correr una carrera sin mi padre no... Ah, ya, ya, ya. No voy a ningún lado. El manager tiene que estar ahí a punto de caer. Claro, a todo, a todo. Efectivamente. Pero bueno, ya lo que queda de temporada. Ya todo, ¿no? Ya a tope. Vale, vale, muy bien, muy bien. Que creo que Damián nos está preparando una fiesta ahí en Ibiza. Ah, sí, sí. Espero. Vale, vale. Un fiestón, un fiestón. Bueno, pues nada, oye, que vaya bien el fin de semana, ¿eh? Y tú, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Voy a enseñar los... Este va a dar la campanada, va a dar la campanada. Voy a enseñar los coches para que se vea cómo es el de Damián también. Este es el de Gonzalo. Este es el que va a embargar y ahora... Mira, 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 mira. Y este... Ah, bueno. Se parece, ¿no? ¿Cuál es cuál? Este es el que va a dar Damián. ¿Cuál es el plus y cuál es su promoción? Este es el plus. Ah, no, no, no. Este es el plus. Ah, no, no, no. Ah, también es verdad, también es verdad. No, lo sé porque me lo acaban de decir, ¿eh? Ahí está, el de las levas. Es el plus. Ahí está. Este es el que va a llevar Damián. Ahí está. Mira otro prioritario. Ahí está. Bueno, pues ahí está, ¿no? Los dos coches. La diferencia, con respecto al que llevaba antes Damián, este es el que llevaba Maripao en su día, que este lleva el motor 1.400, no el 1.000. Ajá. El 1.000 aquel. Sí, el 1.000 es de promoción. Bueno, Maripao, Maripao de Ibiza a Ibiza. Sí. De Maripao, Damián. Queda todo en casa, en Ibiza. Bueno. Damián Verdera. Damián Verdera, que el otro día le puse mal el apellido, creo. No sé cómo le puse, pero le puse mal el apellido. Damián Verdera. A ver, vamos a verlo. Ahí están las famosas levas. ¿Lo veis? Ahí se ve. Muy bien. Esto, esto es lo que nos gusta. Que venga, no que atropellen a Dani. No, no es eso lo que nos gusta. No, no es eso. Lo que nos gusta no es eso. Una visada, una visada. Ahí estamos. Tálex. Tálex Motorsport. Ahí está. Los vehículos de Damián y de Gary que acabamos de grabar. Lo que nos gusta, Dani, es que haya Sabia. Sabia nueva. Sabia nueva. Exactamente. Que la montaña dicen que es para gente mayor. No, no. Gente joven. Juniors. Exacto. Que desde hace unos años tenemos campeonato juniors. Se puede correr hasta sin carnet de conducir a partir de los 16 años. Exacto. Y aquí tenemos a Isma Rico. Muy buenas. ¿Qué tal, Isma? Perfecto. ¿Tú dónde eres? ¿De aquí? Vale. ¿Años? Diecisiete. Diecisiete. ¿Y mañana? O sea, participas este fin de semana. Sí. Vamos a probarlo. Lo tengo el coche dos meses así. Y ya está. No hemos buscado tiempo ni nada. Acostumbrarnos. Y ya está poco a poco. ¿Esta es la primera prueba que antes? Sí. He ido en el circuito a probarlo, pero prueba oficial. Nacional y nada. La primera. Y la primera al nacional ya. Sí. Sí. Y bueno, ¿y habías hecho algo antes de karting o de alguna cosa? No. Típico de ir con los amigos y poco más. Sí que llevo viendo las subidas de los cuatro años. A vosotros también. ¿Y? He salido con mi primo en la última subida que se hizo aquí en Totara. ¿Quién es tu primo? Mi primo Jaime. El chico que estaba aquí conmigo. Ah. Estaba aparcando los coches. Y nada. ¿Y cómo te ha dado por esto? A ver, cuéntame. Pues eso. Desde que tengo cuatro años y llevo viendo la subida de aquí del regional y eso. Sí. Hemos ido en el nacional también. Y ya está. Ya pasamos vos de la cuneta a hasta dentro. ¿Has tenido la oportunidad de conseguir este coche? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo has conseguido este coche? A ver, cuéntame. Pues estábamos preparando un Peugeot 205 ensanchado con un motor de un Citroën Sara. Pero claro, se lió ahí en el taller. No avanzaba o no avanzaba. Y eso. Y mis padres como me apoyan tanto. Y aquí estamos. ¿Y tu padre también participa? Mi padre va a acabar el 205 para correr el año que viene conmigo. ¿Pero él ha corrido antes o no? No. Va a empezar a correr también, ¿no? Sí. Bueno, tenemos entonces un duelo junior de... ¿Cómo se llaman los de Totana? Totaneros. Totaneros. De Totaneros. ¿No? Ahí estamos. ¿Cómo lo ves? Oye, esto es la cantera del Nacional de Montaña, está Totana, ¿eh? Está Totana, ¿eh? Está Totana, sí, sí. Y luego no sale Totana en la carretera hasta que faltan 12 kilómetros. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a ver. Esto no puede ser. Que vaya... ¿A David lo conoces, no? Sí, lo conozco. Desde pequeño también lo conozco. Este año ya un poco más de roce. Que vamos a distintos distintos y eso. Pero bien. La verdad es que muy bien. Pero bueno, un pique ahí... Guay, ¿no? Sin pensarlo. Sin pensarlo, claro. Si no. Primero acostumbrarme al coche, pero sí, que podemos darle algo. Mejor que o no. Nada, nada. Bueno, pues oye, eso está genial, ¿no? Y bueno, y... ¿Y esto es para seguir o qué? ¿Vas a dejarlo aquí solo? ¿Cómo es el que...? He intentado, si este sale bien, terminarla del Nacional de Ibiza. Ah. A ver si se puede... Ah, irías a las dos que faltan. Sí. En principio suba todo bien y el coche no falla ni nada. Y intentarlo. Y ya para intentar el Nacional de Ibiza. Para hacer el Nacional entero. Ah, muy bien, ¿no? Es genial. Sí, señor. Queremos más chicas y más jóvenes. Así que a ver si os animáis, ¿eh? Ya tenemos ahí antes a Eugenia, aquí a Isma. ¿Eh? Sabia Nueva, Cantera. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Pues nada, 17 años me dijiste. 17 años. 17 años. O sea que ya... Ya ves, sin carnet, que no hace falta tener carnet. Oye, Verstappen ganó un campeón de Fórmula 1 con esa edad, ¿eh? ¿Eh? Así que se pueda... No le vamos a pedir a Isma que gane el... No, 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 por supuesto. Fórmula 1, pero... Pero por lo menos que ya te guste aquí bien, ¿no? Y sobre todo a disfrutarlo y a pasarlo bien, ¿eh? Creo que sí. ¿Qué te dicen los compañeros de clase y esto? Cuando les has dicho a los amigos. Todos que vaya a tope, que vaya a tope, pero claro. Que vaya a tope, claro. Que hay que acostumbrarse al coche, que no es un juguete, como se dice, pero... Entonces ya está. Y tendrás ahí la afición, ¿no? Sí, ahora hasta hace un poco estaba mi amigo allí y ya está. Ya estarán por ahí todo el fin de semana animándote. Sí, sí. Aunque cuando uno se mete dentro y pone el casco, no ve a nadie, ya vamos. Solo ve la carretera. Nos vemos bajando saludando, pero ya para arriba... Eso es. Pues nada, Isma, que vaya muy bien todo, ¿vale? Ya está. Muchas gracias. Y a pasarlo bien y nada, a ver si nos vemos en esas carreras todas. Sí, esperemos que sí. Venga, vamos a ver el coche de Isma. Que es este. Este coche. Este... Ibiza. Este, ¿cuántos caballos tiene? 140. 140. Ah, 240. 240. 240, ¿eh? 240, ¿eh? 240 caballos. Son caballos, ¿eh? Sí. Ahí lo tenemos. Se ha acabado. ¿Y aquí qué es? ¿Dónde vas a sacar el carnet? Sí, es de la chica. Es de la chica que siempre ha corrido aquí de Murcia. Es su autoescuela. Que ha corrido con el Foursierre que tenemos aquí detrás. Y... Eso, su autoescuela. Así que ya aprovechamos. Pues nada, ya le estáis haciendo precio, ¿eh? Que mirad la publicidad que sale. Gracias a él. Sí. Venga, suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Parque cerrado. Y aquí, Dani. Antes hablábamos con Isma, que decía que su primo, que es este, ¿eh? ¿Qué te llamas? Jaime. Jaime, que los habíamos sacado, los habíamos grabado hace dos años. Sí, sí, sí. Estaban de aficionados dos y fíjate, ahora uno está de piloto y otro está de organización. Ahí estabais, ¿eh? Sí, que por aquí, cerca, ¿no? Os habíamos grabado. Ahí es de allí. A ver si encuentro el trocito para ponerlo, para que se lo vea. Bueno, pasa que ya soy dos años más grandes, claro. ¿Eh? ¿Y tú eres? No, pues... ¿Tú también estabas allí? ¿Cómo te llamas tú? Eduardo. Eduardo, ¿y tú? Jaime. Y Jaime. Pues nada, oye, mañana apoyando, ¿no? Aquí a... La organización. A ver qué tal, ¿eh? Sí. Muy bien. Pues nada, venga, que vaya bien y que no llueva, que dicen que va a llover algo. No, no me fastidia. No, dicen que no los locales, ¿eh? No sé yo, a ver. Bueno. Aquí estamos viendo el coche de Raúl Ferré. El de Rufat. Entre otros. Y el ambiente que hay, ¿eh? Aquí en Totano siempre hay mucho ambiente, ¿eh? Siempre hay mucho ambiente. Y ahora mismo, es de dos carreras, puede que la que tenga más público ahora mismo del campeonato. Junto con Ubrique. Sobre todo en esos paellos de arriba, ¿eh? Sí, sí. La parte de arriba es donde más gente se concentra, sin duda. Sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. Mira, me decían que mañana igual llovió algo, ¿eh? Está poniendo un amenazador, veremos a ver. Yo metí el paraguas, pero espero no tener que usarlo. El también. A ver. También se están dando la oportunidad para, para ir ahí ya desde entradas. En Carillo no tuvimos la oportunidad, no tuvimos la suerte de ir a unos más detrás y de entrada. Pero bueno, que la aprovechen, espero. ¿Y ellos con qué van? Con carrozaos. Uno va con un CM también. Ah. Un Speedcar GTR. Y el otro va con un Formula 2.0, ¿no? Un Renault. Un Renault Formula Renault. ¿Y cómo se llama? Marcel Muschella, el del Formula Renault. Y Marcel Sona, que corre, está empezando en el catalán, con el Speedcar GTR. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿y qué? Vaya gafas que te gastas, tío. A ver. Mira. Yo creo que va a hacer Ironmans ahora. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Mejor que en Andorra, que hace mucho río. Sí. Aquí se está bien. Pero daban... No sé si algo de agua mañana, ¿eh? Pero bueno. No, pero aquí se está bien. Daban de 9 a 11, algo de lluvia, pero empezamos a las 11 y media, ¿no? Bueno, Asturias... Realmente... Está fresco también, ¿eh? No creo que sea una subida que a nadie le guste o que quiera que llueva. No. Lo rápido que es, que encima esté mojado, difícil. Sí, sí. Lo dudaría mucho. Nada. Bueno, tú la conoces, pero a ti es nueva. ¿No? Nueva. Pero ya estoy acostumbrado. Sí, ya. Voy tirando de... Oye, y habla. ¿No? Pero te voy a poner una... Mira, vas a tener una referencia todavía más difícil, no aquí, sino en el máster. Sí. Nueva para ti. Y encima, con tu mismo coche que lo va a correr un tal Pedro Salvador, que aquello lo conoce a lo. Sí, sí. Sí, sí. Ya, ya. Es gato viejo ahí en ese plazado. O sea, que ahí vas a tener salea dura, ¿eh? Bueno, voy a salir yo con el F10. Ah. Voy a salir con el F10. Ah, tú sales con el F10. Sí, sí, sí. Si no, hay dos CS. Ah, vale. Ya la teníamos alquilada desde el principio de año y decidimos... Andorra decidió hace nada, tres semanas, tres semanas de salir. Ah, claro. Y tenía que salir con un Silver Car y le dije, tienes un S3, un F10. Y dice, me queda un F10. Y digo, pues va, pues salimos con el F10. Oye, más experiencia, coche nuevo, voy a probar. Voy a probar ahí, o sea, no voy a hacer ningún test. Y nada, y a intentar hacer lo mejor posible y nada, ya te digo. Ah. Lo importante, me dijeron el autoguel club que era la regularidad. Pero bueno, voy ahí a correr también, así que a ver qué tal se nos da. Sí, bueno, esto es una cosa que hay que explicar, que es muy curioso, porque hay, por un lado, la clasificación individual, que hay cuatro categorías, que ya lo explicaremos con detalle, que ahí sí, los dos mejores tiempos se suman de cada piloto, pero luego la clasificación por países, que cada país lleva cuatro coches, es por regularidad, no por velocidad. Porque la idea de la FIA, la idea de la FIA, es que pueda ganar cualquier país, aunque tenga coches poco competitivos. Sí, siempre ganarían los dos italianos. Exactamente. Y entonces lo que se busca es, de cada país, los tres pilotos que tengan dos mangas con los tipos más cercanos entre los dos mangas. Entonces eso es la jugada, entonces claro, va a haber el que vaya por todas a poner la medalla de oro individual y va a haber los equipos que piensen más en el resultado de conjunto, en ser regulares. Y como vamos a correr por Andorra, pues tenemos también que mirar a ver qué órdenes tenemos, ¿entiendes? Vamos a ir más, vamos a ir más por el resultado de país que un personal. Por eso nos daba igual. Yo mismo con un CM delante de toda esa artillería que viene, sí que vienen otros CMs, pero no sé ni, no me he mirado porque he estado con dentro de esta carrera, reglamento y tal, ni si tenemos medalla en categoría CM, así que creo que... No, ahí nosotros estaríais en la categoría 4, sería la categoría 4, que es lo que son todos, fórmulas y barquetas, que no son normativa FIA, pero con ahí vamos, detrás no tenéis opción porque ahí está por ejemplo Schatz con la norma dos litros turbo, todos los fórmulas ingleses, es una locura. Hay que buscar que el país quede lo más alto posible. Oye, el último que ganó fue otro país así pequeñito, Luxemburgo. Sí, muy bien. Bueno. Ya te digo, es esto, nos daba igual salir con un S10, con un S3, con un S2, la cuestión era salir ahí y intentar hacer un buen tiempo regular y ya está. Oye, pero sí que tiene emoción esto, ¿no? Lo del tiempo regular... Es diferente, porque hay otras opciones, es lo que decía Edgar, si no sabemos que va a ganar Italia seguro, con Faioli, con Berli... Porque tienen dos, tres punteros. Y luego tienen también la púbeda, oa de Gasperi, o sea que tienen un equipazo que... Bueno, desde luego la experiencia va a ser la leche, ¿no? Es esto. Eso sí, ¿eh? Es esto. No siempre se puede ir, está cerca de casa, por un año que está cerca, que siempre quiere decir que lo hace, que si no se... Está cerca, nos han dado la oportunidad de ir, se aprovecha, vamos, nos mandamos el fin de semana de carrera. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada, ahora bien, pero luego allí van a ser el enemigo, ¿eh? Así que nada. Nada, nada. A disfrutarlo. Sí, claro que sí. Y nada, nosotros estaremos de domingo solo, llegaremos el sábado platal, porque nos coincide con un rally de... Y tarjetas de memoria a tope. Sí, sí, aquí... 70, 80 gigas. Bastante, sí. Bueno, aquí ya llevamos como una hora hoy, hacía un poco, ¿eh? Sí, sí. Como siempre, siempre. Ya gasté una batería entera, o sea que... La cuestión es grabar. Sí, sí, grabar. Y luego editar, que se fastidia el que tenga que editar. Eso es lo peor, ¿eh? No, no. ¿Qué me vas a contar? Menuda semanita la de Bolulla, que tenía dos vídeos, el de Bolulla y el de Pravia. Estaba estresado. Justo antes de... Justo antes de las vacaciones, estaba estresado ya. Bueno, que vaya bien el fin de semana, ¿eh? Suerte. Os voy a decir una cosa. Si venís a Totana, seguro que veis a este, porque siempre lo vemos. Y si no lo veis, ya os avisa él, que ya... Miguel Gilberte, el Mindangas. El Mindangas. ¿Eso del Mindangas de qué era? ¿Ya lo habías contado? El Mindangas, eso viene de familia, de mi padre, de mi tío... No sé, un apodo de ellos. Bueno, ¿qué? ¿Con quién estás aquí? A ver, cuéntame. Pues aquí, este es mi cuñado. Este es mi cuñado, este ya conocéis, mi hermano. Ya me acuerdo ya, ¿cómo te llamas tú? Yo, Ginés. Ginés. ¿Y tú? Juan Miguel. ¿Miguel? Juan Miguel. Ah, el Miguel domina aquí claramente, ¿eh? Se ve que domina claramente. ¡Ay, mira! ¡Johan por atrás! ¡Johan! ¡Johan por atrás! ¡Johan por atrás! Que no hay manera, no hay manera de pillarlo. Bueno, ¿y qué tal? Entonces, ¿siempre estás en este sitio que lo tienes ya reservado o qué? No lo tengo reservado. ¿Sí? Es que aquí se ve bien. Bueno, ¿cómo va la cosa? Bien, bien. Si no nos mojamos, a ver si no... ¿Qué dice el hombre del tiempo de Totana? Yo lo llevo mirando toda la semana y encima no corro, ¿sabes? ¿Qué dice que llueve o qué? Mañana dicen que esperan tormentas, pero lo mismo aquí... Tenemos un tiempo que lo mismo cae el pulpo en diez minutos que luego no cae nada. Esperemos que no caiga nada, ¿eh? Esperemos, esperemos. Es un tiempo raro aquí, un poco. No sé, un tiempo extremo. Bueno. Bueno, pues nada. Oye, mañana disfrutar, ¿no? Y el fin de semana... Sí, ya está. A ver cómo sale la cosa. Ya que... Disfrutaremos lo que se pueda. Ya que hace dos años que no hay carrera, ¿no? Pues a ver. Ya está. Y a ver cuándo pueda yo vuelvo. A ver cuándo pueda, ¿no? Con la envidia digo, hoy lo voy a arrancar. Y lo hemos arrancado. Sí. Y arranca. Y a usted se ha arrancado. Me lleva un mecánico mío, amigo, amigo mío. Y nada, me lo ha dejado finico, finico. Pues por año que viene ya sabes, ¿eh? Sí. Y es un máquina. De año que viene que vete de este lado de la valla, ¿no? Exacto. Me gustaría, me gustaría. Pues a ver. A ver si hay suerte. Esta noche que cenáis por ahí también... A ver. A ver si nos invita alguien aquí en Totana. ¿Este año no hay fiesta de la cerveza? Este año el COVID... No, ¿eh? Hace dos años. Hace dos años la tuvimos aquí, la fiesta de la cerveza. ¿Eh, Dani, te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo estaba yo comentando. Digo, estás tú un poco triste, tío. Porque el año pasado... Bueno, ahora dos años. Bueno, aquí había un chiquito que eso estaba reventado. Ah, es verdad, sí, sí. Y duró la fiesta esta tarde. Madre mía. Bueno, afortunadamente... Gracias que podamos hacer la carrera y luego a ver si para el año que viene ya... Hacer la más chiquiquito. A ver si del año que viene ya estamos sin esto. Sí, qué bueno. Oye, afortunadamente poco a poco va la cosa mejorando, ¿no? Sí. Así que nada. Bueno, pues no sé a ver dónde cenamos. No tengo ni idea. ¿Y por qué salemos? Seguramente cualquier sitio que tenemos por aquí cenaremos bien, ¿no? Aquí en Italia. ¿Alguna sugerencia para cenar aquí? Mira, aquí... ¿Se tiene algún primo o algo que tenga un restaurante que quieres hacer en publicidad? Ahora mismo no. Bueno, pues nada. Ya me dirás, ¿vale? Mira, ya salimos. Gracias por salir. Es que a mí me gusta salir. Ahí está. Vale. Que así lo ve toda la familia. Y ya está. ¿A que sí? Bueno, pues un saludo. Venga. Vamos a sacarlo en el Facebook también. Vamos a hacerle una foto, ¿vale? Sí, venga. Ya sabéis que vamos poniendo fotos en el Facebook de cuando esto. Ah, y TikTok también. Esto es la leche. Y hay a Instagram y el Twitter de todo. La mano de uno de Totana. De el jefe de seguridad. Dani. Del jefe de seguridad. Del jefe de seguridad de Totana. Dani, pon la mano. Y esta es la de Dani. Ojo con el jefe de seguridad, ¿eh? Sí, sí. Portamos bien. Andaros al oro, ¿eh? Andaros al oro. Bueno, aquí estamos con Cánovas. Por uno de los dos miles de cánovas que hay aquí en este pueblo. Ya lo dijimos antes en la Camarina. ¿Cómo es posible que no salga el letrero de Totana hasta 12 kilómetros antes de Totana? Eso hay que moverlo como sea. Tenemos que promocionarlo un poquito más. Vamos a ver. Si no aparece, sale Lorca, pero Totana por ningún lado. Nosotros sabemos que está Totana aquí porque venimos a la Camarina, ¿eh? Si no es por la subida a la Santa, no sabíamos que existía Totana, ¿eh? Tomaremos medidas. Hay que… La Malva Rey, cada vez que sale en la tele, yo en nombre a Totana. Yo no sé quién es el que tiene que tomar las medidas, pero si os enteráis quién es el que tiene que cambiar los… Vas con la mano esa y le dice, hola, vengo a que cambien el letrero y pongan Totana un poco antes. A ver si hay manera. Vamos a ver. Con la mano y con el pie. Y con el pie. ¡Mira! ¡Ahí la hoja! No, no tiene ni mano ni pie. Es un muestrario. Eso. Un muestrario. Bueno, chicos. Bueno, que vaya bien todo, ¿no? El fin de semana. Eso es. Que vaya todo bien. Y que mañana, que tengas que trabajar muy poco este fin de semana. Eso es. Que hace dos años, hace dos años no paraste. Venga. Venga. ¡Hala! ¡Juega la cosa, tío! Bueno, pues nada. Gracias. Hasta aquí esta conexión. Estamos ya en la noche de Totana. Aunque veáis que estamos con las cervecillas. Esa felicidad que tenemos. Esta no es Estrella… Estrella de Levante. Esta es Estrella de Levante. Estrella de Levante, pues lógico. Estrella de Galicia no hacen publicidad, pues nos vamos a Levante. Claro. Ah, Estrella de Levante. Que, aunque veamos esta cara de felicidad, que tal, realmente estamos un poco rebotadillos. Sí, un poco, sí. ¿No? Sí. Bueno, ¿yo cuento tú o lo cuento yo? Cuento yo, cuento yo. Cuenta, cuenta, cuenta. En el año 2006, yo creo que fue, me alojé en el hotel que hay arriba. Que la verdad es que a la llegada de La Santa, se llama el Hotel Cardines de La Santa, que está estratégicamente situado perfecto porque está la llegada al parque cerrado muy bien. El problema que había de aquella allí, en 2006, hace 15 años, no había cobertura de teléfono, la wifi no funcionaba, entonces claro, para hacer el trabajo era un desastre, no había manera. Bueno, pues 15 años después, exactamente igual. Igual. Nada. O sea, no hay ni Movistar, ni Orange, Vodafone apenas un poco, y la wifi del hotel no funciona, te conectas y sí, pero nada, no hay conexión. O sea que, al final, luego para cenar, tienes que cenar un menú de tres platos, que no nos apetece cenar una cena tan pantagrúlica. La cafetería no tienen pinchos ni nada. Conclusión, pues hay que bajar al pueblo, o sea que lo práctico que teníamos de estar allí, pues se pierde porque hay que andar con el coche ida y vuelta. Y bueno, bajamos a Totana y venimos aquí a Los Morenos, que ya conocemos de hace unos años, que cenamos bien y bueno, por lo menos cenaremos además aquí, mira, con distancia social, hasta con vampara, eh. Sí, ahí está la cosa. Estamos muy bien situados. Bueno, el caso es que yo recomiendo que busquéis cualquier otro hotel, porque que en pleno 2021 no haya wifi en un hotel, que además es un hotel, se supone de unas cuantas estrellas, ¿no? Sí, hombre, salvo que vengas en plan de estar ahí comunicado, eso sí, perfecto. En ese sentido, si quieres estar tranquilo, que no te moleste nadie, nadie te va a llamar por teléfono allí, seguro, vamos. Pero si no, desde luego no recomiendo para nada eso, porque además toda esa zona de la subida no hay absolutamente nada de cobertura, o sea que estamos en la ruina. Nada, y aquí pues por lo menos venimos a cenar, porque había un sitio para cenar según bajábamos. Sí, pero estaba lleno de tortas. ¿Cómo se llamaba aquello? La venta. La venta de algo, sí. Estaba petado, ¿no? Petadísimo. Y bueno, seguramente se cenará bien, pero bueno, todos hemos decidido venir sobre seguro aquí a este. Como dice Dani, que habíamos cenado ya hace dos años y la verdad es que se cena bien, así que bueno. Aquí estamos. En fin, pero así son las cosas. Vamos a elegir, que mira, con esto de la licencia social, las cartas que no te las dan en papelita, mira, te ponen aquí la pizarra, ¿eh? Mira, ahí está. La carta a lo bestia. Ahí está. Ahora solo hay que pensar en qué es lo que vamos a comer. Bueno, pues nada. Ahora, a ver las almendritas. Bueno, y después de la cena ya se vuelve para el hotel. Ahí está la recepción. Ya se oye por ahí barullo. Estamos oyendo que aquí se hace de octubre que hay en algunas carreras, ¿eh? De que la gente viene a dar pasaditas por la noche, que eso es muy perjudicial para la imagen de nuestro deporte. Así que por favor, a ver si controlamos estas historias, ¿eh? Y estábamos viendo que había gente por ahí como esperando. Sí, sí, sí. Como un poco pendiente. No, no, aquí ya sabemos que todos en la noche hay líos. Pues como había ahí en Asturias en tiempos en Muncó y eso es una tradición en muchos sitios, ¿no? Tradición un poco a eliminar a poder ser. Nosotros acabamos de subir ahora por la tal y bueno, hemos subido tranquilos y no había nadie. Sí, pero ahora mismo estamos escuchando, o sea que unos segundos después ya hubiéramos encontrado un móvil. Es un gran lío ya. Bueno, nosotros el lío lo tenemos que nos vamos a dormir, que mañana hay que madrugar para hacer esta jornada. Nos han caído unas gotas mientras estábamos ahí cenando, pero... Sí, pero nada, cuatro gotas. Pero povos. Así que nada. Bueno, nada. Estamos con la recepción y con esto que parece que estamos de fiesta, ¿eh? Y el sonido que se oye por ahí de los que andan por ahí haciendo lo que no deberían hacer. Bueno, venga, adiós. Estamos aquí en el desayuno, la hora más importante del día. Es donde más fuerzas hay que coger. Ya sabéis que Dani tiene mala fama conmigo. Tampoco es para tanto, hombre. Es que le dais una estopa, pobre hombre. Simplemente no me da de comer, no hay más misterio. Pero bueno, mirad. ¿Eh? Aquí en el hotel sí que aprovechamos, es que sí. Pero viajarás anda. Pasa que eres muy trago. Es el problema. Ya estoy poniéndome a tono. Veis que hace sol, pero esta noche estuvo lloviendo. Sí. No sé cuánto porque yo estaba durmiendo, no me enteré. Me lo acabo de decir ahora por la mañana. Y la previsión no parece que... No. No parece. Va a ser de calor, calor y más calor. Bueno. El tema de la wifi, nos hemos enterado aquí, ahora que estamos aquí en el hotel, que esto puede ser debido, y se lo digo para la gente del hotel, a una saturación. Probablemente haya mucha gente aquí de la zona que conozca el wifi del hotel. Porque es curioso que ha estado funcionando perfectamente, como nos han dicho aquí, ha funcionado perfectamente hasta ayer, ¿no? Eso decían, sí. Pero ayer por la noche que aquí había viento de este racingguero, ¿eh? Y pues igual todos me encantan, que bueno, ahora ya no está ni tampoco funciona. O sea que, no sé yo. Me da la sensación de que tiene muy poquita capacidad, porque ya pasaba hace años, cuando yo venía, ya te digo, ahora como 15 años, y pasaba lo mismo. Porque cuando se conectaban varios, ¡pum! Entonces tenían que resetear y volver a arrancar, y entonces iban conectándose, y entonces mientras aguantaba, hasta que ya volvía otra vez a caerse. Bueno, ya se lo decimos a la gente responsable de este hotel, que hoy en día, en 2021, no se puede tener un hotel sin wifi, sobre todo cuando estamos hablando de un hotel, que el wifi es tu única alternativa, porque no tenemos cobertura de los teléfonos. Aquí ahora mismo, concretamente, Dani tiene Orange y Movistar y no tiene. Sí, claro. Yo tengo Orange, he traído una pequeña alternativa de Vodafone, y ahí sí que un poquito, un poquito, sí que consigo que haya. Pero, claro, si no hay cobertura ni de ninguna operadora y encima no tienes wifi, pues estás en la ruina. Así que nada. Bueno, aquí para venir de redaxe, y comunicados, y eso sí, tranquilidad, paz, y no te molesta nadie por teléfono. Exacto. Si quieres venir a estar tranquilo, puedes venir. Aunque traigas el móvil, no te va a llamar nadie porque no lo vas a ir. No hay cobertura. Así que nada. Bueno, pues nada. Nosotros ahora ya vamos a ir a poner ya la publicidad, ¿no? Sí. Corta en carretera a los diez. ¿Tú haráis? Son menos veinte. No menos veinte. ¿Tenemos margen todavía? Sí. Para ser corta en carretera, pues ya vamos ahí a hacer dos curvas menos normalizadas. Vamos a situar la publicidad y esperar ya que a las once y media empiecen ya entrenamientos de prioritarios. Pues nada. Vamos ahí. Yo voy a acabar el café y para allá. Coger fuerzas porque nunca sabes lo que te puede parar el día del tema de alimentos. Ahí estamos. Eso es lo que veíamos ayer que parecía que íbamos de fiesta. Me parecía como las fiestas estas. De Prado, en Asturias. Sí. Que hay como un... Eso. Ahí en el Prado ponen ahí las luces y tal. Bueno. Este es el cielo. Se está cubriendo. Que no es que sea pues como muy... Muy, muy, muy. Oye, así está perfecto. Nubladito. Ahora que no se pase. Si no va más no hay problema. Esto es lo que llevamos nosotros encima. Cargado, como veis. Bueno, este va menos. Comió menos. Comió menos. Y fijaros ya lo que hay a estas horas. Que todavía falta para que empiece la subida pues... Un poquito. Ya está la gente por aquí. Todas estas últimas curvas. Las últimas curvas. Preparaos. Y aquí es donde luego pues quedarán en el... En el parque cerrado. Así que bueno. Nosotros vamos a... Ahí el recinto. Ya lo tienen allí vallado. Pues nosotros vamos a... Coger el auto. Por aquí. Y nos vamos a... Las primeras curvas ya. Que tenemos que... Que grabar. A poner a publicidad. Bueno. Vemos como está ya la curva. A estas horas no? A las 10 de la mañana. Justo se acaba de cortar carretera. De las curvas de... Y aquí los madrugadores. En la zona final del recorrido. Esto lo grabaremos mañana. Exactamente. En esta zona. Mira por aquí ya. Estas de las curvas más clásicas. Y hay gente aquí en primera fila. Sí. Ahí están ya. Metidos. Luego esto todo se acepta de gente. Sí, sí. Estas maderas por ahí entre los árboles. Esto mañana está... Mañana está lleno entero todo. Bueno. Pues nada. Así está la cosa. Estamos en el puesto 13. Esta zona ya nos habíamos puesto otras veces. 12 más 1 por si acaso. Bueno. Para mí es el 13 de toda la vida. Yo es que soy de Angelieto. Entonces ya sabes. Estas cosas... Son tradiciones ya. Para mí es el 13 sin mayor problema. Y aquí pues vamos a grabar en esta zona. Vamos a grabar en estas enlazadas que hay aquí. Esto ya en la parte ya casi... Bueno, la prueba no es muy larga. Son 3 kilómetros y pico, ¿no? Son 8 kilómetros y aquí es donde empieza la zona más virada ya. Aquí es muy rápido y aquí sigue siendo rápido pero ya con más movimiento. Sí, porque tenemos que buscar una zona donde también podamos dejar el coche. Esto es un poco más complicado. Y estamos en el puesto 13 con el comisario. El puesto 13. ¿Qué es? ¿Cómo te llamas? José Antonio Quidante. José Antonio Quidante. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Un vehículo? ¿Quién se acerca por ahí? ¿Oigo algo? ¿Algo suena? ¿Algo suena? ¿Eh? Cuando el río suena... Agua lleva. Agua lleva. O coche lleva. Vamos a ver. Bueno, una furgoneta de prensa. Esta es la furgoneta de prensa. Míralo. Esa es la furgoneta de prensa. Ahí está. Y aquí vemos algún que otro vehículo. Era este el que sonaba. Bueno, y este... Ahí está. ¿Y ese que recuerdo inventado? Eran dos R8, ¿no? El primer coche que tuve fue un R8 de ese color. Pero el otro era un R8 también. Un R8, pero... Eran dos R8. Audi R8 y Renault 8. Exacto, bueno. Y aquí otro vehículo. Bueno, José Antonio me habéis dicho. Sí, sí. Para coche de seguridad. Tenés cuidado que va avanzando por abajo. Otro vehículo. Y bueno, te ha tocado aquí en el puesto este. ¿Ya has estado otros años o...? Bonito, bonito número. Sí. He venido otro año. He estado en el puesto 14. Un año. Y dos años de crono en llegada. ¿De dónde eres tú? De Almería. De Almería. ¿Venís muchos de Almería aquí a...? Pues, eh... Sí, hoy estaremos... 8, me parece. ¿Y esto? Federación Andaluza, ¿qué pone? No, Federación de Automovilismo de la Región de Murcia. Ah, Federación de Automovilismo de la Región de Murcia. Sí, sí. Bueno, pues hoy agradecerte como a todos los compañeros tuyos a la labor que hacéis aquí. ¿Tú estás de comisario y de radio a la vez o cómo es? No, es que tenemos al comisario de tener siempre una... Ah, vale, vale. Eso está bien. Una radio. Por si pasa algo... Por si pasa alguna cosa, claro, estás comunicado. Claro, claro, claro. El director de carrera, nosotros somos su ojo. ¿Tenéis el puesto 12 ahí? El 12. Ahí está. Ahí al lado. El 11 estamos... Este año parece ser que hay un puesto más. Sí. Y estamos un poquito más cerca porque esto hay que controlarlo. Sí, sí. Aquí suele haber mucha gente, ¿eh? Sí, hay mucha gente y, bueno, esperemos que todo el mundo se controle, no sean educados. Eso. ¿Tú eres de Almería? No serás de Macael, porque... No, no, no. Vienen muchos de Macael por aquí, ¿no? Sí, bueno, sí. Hoy tengo unos compañeros que son de Macael, cuatro. Ajá. Cuatro que son de la zona de Macael. Bueno, pues nada, que tengas un día tranquilo. Esperemos. ¿Eh? Esperemos. Tanto por los coches como por el público. Sí, sí, sí. Venga, gracias. Venga, vaya bien. Y aquí tenemos afición. A ver, ¿de dónde sois vosotros? ¿Cómo, Tupi? ¿De dónde sois? Incluso Erraén. ¿Qué es dónde es? Erraén, no sabes dónde estás. Yo soy asturiano, macho. ¿Qué es? Yo vivo muy al norte. ¿Alqueríes? ¿Veníes? No. Murcia. Murcia, sí. Murcia. Incluso, incluso Almería, Alicante, eso sé dónde queda. En la huerta de Murcia. ¿En la huerta? Vale, vale. ¿Y desde qué hora lleváis aquí? Joder, amor. ¿Habéis venido a pasar la noche o no? No, 8 de la mañana. ¿Desde las 8? ¿Está bien hoy la temperatura, no? No. Estáis aquí en la gloria. Muy bien. ¿Y vosotros también de aquí, de la zona? Buen provecho. Muchas gracias. ¿De aquí, de la zona, todos? Claro. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, ricote. Villanueva. Todo Murcia, ¿no? Todo Murcia. Pobrecito. Muy bien. Pues nada, oye, a pasar buen día, ¿no? Mañana también, claro. Esta noche también. Esa noche también, pero menos, eh. Pero no metáis mucho ruido, que duermo en el de arriba y, oye, que luego tengo que descansar, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nada. Ahora os doy una tarjetilla para que veáis dónde os podéis ver, ¿vale? Venga. Hasta luego. Y Dani, mira, mientras esperamos. Oye, hay gente que... No sé si en el hotel ese tendrá wifi, pero ahí está. Míralo. Mira que bien está ahí. Esa es la suite, ¿eh? La suite con vista a la carrera directa. Eso está reservado ya con tiempo, ¿no? Sí, sí. Me imagino. Ten cuidado porque como caigas la hostia es gorda, ¿eh? Mira lo que hay debajo. Joder. Siempre tenemos muchos seguidores de la Camarina, ¿no? Sí, sí. Pero dentro de los seguidores tenemos el seguidor VIP también, ¿no? Sí, como en todo hay clases. Sí, sí, sí. Y en los seguidores también. El seguidor VIP, claro, tenemos aquí a... Buenos días. Preparado para la batalla. Sí. Hace buen día y con ganas de pasar un buen momento. Sí, ya. Que hace ya dos años... Que viene ahí alguien, nos dice el comisario. Ya, que vienen de seguridad. Dos años ya que no tenemos la prueba. Ya, ya. Porque el año pasado pasó lo que pasó y nada. Y bien, ¿eh? Con este día que tenemos. Sí. Yo creo que no llueve, ¿eh? Pero bueno. Bueno, esperemos, ¿eh? A partir de las 12 daba menos posibilidad de agua. A ver lo que pasa. Bueno, bueno. Aguantar. Pero el chispeo es bueno para el pelo, ¿eh? Sí, hombre. Pero... ¿Me lo va a poner moreno o qué? No. El mío ya no, ¿eh? Es un amigo ahí ya. ¿Tú cómo te llamas? Yo Paco. Paco, ¿dónde tú eres? ¿Dónde eres? Yo soy de La Paca. ¿De La Paca? Paco, el de La Paca. ¿Y eso es Lorca? Sí, de Lorca. Paco, el de La Paca. Está bien. Muy bien. ¿Y tú, Vicente, dónde eres? ¿De aquí? En Totana Vigo. Sí. Somos seguidores del World Rally Car. Sí. Y de Valentino, ¿no? De Valentino también. La Paca no me gustó, pero bueno. Bueno, bueno, muchachos. Pues nada. A pasar un buen ratito, ¿vale? Eso es. Venga, y gracias por seguirnos, ¿eh? Hasta luego. Venga, adiós. Hasta luego. Aquí, ¿quién viene? Viene Joan. Se dejó de seguridad haciendo la inspección del recorrido. Ahí lo tenemos. Míralo, míralo. Ahí está. Hoy no se libra, ¿eh? Hoy no se libra, ¿eh? Ah, no, eh. Es Pablo. Es Pablo. Y el de la mano. Mira, jefe de seguridad. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa por ahí abajo? ¿Cómo está la gente? Hay mucha gente. Vamos a empezar a comenzar a bajar haciendo reconocimiento. Sí. Ajá. Para que ya todo el mundo esté situado y estamos ya... Eso, que hay que empezar en hora. Ya sabéis que yo insisto. Y aquí sois de los que empezáis en hora, ¿eh? O sea, que no me falléis, ¿eh? Ya hemos salido antes por si acaso. Bueno, bueno. Venga. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Pues ahí está. Era Pablo, era Pablo. Sí. Era Pablo. Se ha librado Joan, porque si llega a ser Joan... No se libra. ...el que huye de la camarina. Yo creo que no sube él por eso. Por si acaso, estábamos esperándole ya. Bueno, vamos a recoger las cosas y nos vamos ya para la primera curva. Allí, por donde... Por ahí, por donde se va Vicente. Por ahí, más o menos, me voy a colocar para la última de las subidas que... Bueno, la penúltima de las subidas que grabaremos hoy, porque la... Un momento que haremos aquí y luego ya vamos para la salida, para la oficial. Y del puesto 13, que es aquel, hemos venido al puesto 12. ¿Está aquí la gente? Mira, mira. ¡Os seguimos! Ahora, pues entonces tenéis que salir antes de hablar con el comisario. A ver. ¿De dónde sois vosotros? ¡Ey! A ver. Espérate, espérate. ¡Cuéntame, cuéntame! ¿Eh? ¿De dónde sois? De aquí. ¿Todos de aquí, de Totana? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que seguís la camarina? Hombre, claro. Entonces tenéis que salir, claro. A ver, ¿tú cómo te llamas? Pedro. ¿Pedro y tú? Junior. Junior. Pedro padre. Ah, padre Pedro. Pedro padre. Adrián. Adrián. Miguel. ¡Nombre guapo, tío! ¿Y tú? Samuel. ¿Y qué? ¿Cuánto lleváis aquí, mucho? Un poquito. Sí. Sí, parece la pena. ¿A ti que te metió? ¿La afición aquel? No. ¿Tú solo? ¿O lo metiste tú a él? ¿Cómo fue esto? No sé. Bueno, tenéis ganas ya de que volviera aquí la subida, ¿no? Hombre. Después del año pasado y tal, ¿no? Sí. Y gracias. Hay que agradeceros el tiempo que tenemos hoy. Escúchame. Hoy el asfalto está eniquilado. ¿Qué dice el hombre del tiempo de aquí de Totana? No lloverá, ¿no? Esta mañana está tronando y ahora vamos a ver. Pero ya echaría el agua que tiene que echar el fin de semana, ¿no? Yo creo que no va a llover. ¿Dónde llovió? Fue enchantada, que llovió el sábado. ¿Enchantada? No, Dani. No, enchantada no, ¿no? En el fito, en el fito. En el fito, en el fito. En el fito, en el fito. En el sábado, en el domingo. En el fito, en el fito. En el fito solemos pillar agua siempre, pero bueno, es lo que hay. Y en Ubrique pasamos mucho calor. Es lo que toca. Es lo que toca. Uf, no, pero es que las fechas de Ubrique este año eran de mucho más calor. De verano. Y acabamos... Aquí estamos muy bien, estamos en la gloria. Bueno. Oye, gracias por seguir los vídeos, ¿eh? ¿Os gustan los vídeos? Sí, sí, sí. Y estos más, porque vais a salir vosotros, o sea que... Sí. Bueno. Pues nada, ¿eh? Venga. Hacernos publicidad, ¿eh? Vale, escucha. ¿Eh? La que sea. Siempre, siempre, siempre. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, en este caso el coche R es Moto R. Aquí tenemos al de la moto. Tú, a ver, ¿cómo te llamas? Yo, David. ¿De dónde vienes, David? ¿De aquí, de Totana? Sí. ¿En moto ya desde por la mañana, temprano? Claro. Así, de despierto. Sí. ¿Te gusta esto de los coches, no? Claro. ¿No conocerás al que debuta hoy, no? No. Que tiene, ¿qué? ¿17 años? Isma. ¿No lo conoces a Isma? Había otro que subía, que tenía 16 años. David. David Cánova. David Cánova, sí. Pues hoy tenemos a Ismael, que no sé si es del pueblo este de arriba. De Alejo. ¿Ismael Rico es? Santos. Sí, Ismael Santos. Santos. Estuvimos hablando ayer con él en Camarina, lo veréis aquí en Camarina. Rico. Isma Rico. Que viene con un... Con un Ibiza rojo. De doscientos y pico caballos. Ahí lo tenemos. Así que a ver qué tal lo hace. Bueno, pues nada. Oye, animar aquí, ¿no? Claro. En moto se viene bien y dejas la moto ahí en cualquier lado por ahí metida, que no estorba, ¿eh? Claro. Al lado del coche nuestro, que estamos ahí, tampoco estorbamos. Sí. Muy bien. Y aquí el comisario, el puesto 12, que lo teníamos aquí pendiente desde antes. Me decía Dani que debutas. ¿Sí? Pues... ¿Cómo te hagas tú? Yo soy Cristian. ¿Cristian, de dónde eres? De aquí. Aquí total. Mi abuelo se ponía en esta curva, se ha puesto muchos años. Sí. Y... Hasta hace... Jueves por las ocho me dijeron, digo, bien... Te voy a poner en una curva así, pero... Bueno. Bueno. Y aquí estamos. Bonito, ¿no? Ponerte en la curva donde estaba siempre tu abuelo. Sí. Mantienes la tradición, familia. ¿Qué, eh? Sí. Y el culpable de esto es mi abuelo. Ajá. El que te metió en esto, ¿no? Vaya. Y ya verás que lo vas a hacer muy bien, ¿eh? Sí. ¿Seguro? Bueno, anda. Oye, agradeceros también la labor que hacéis, ¿eh? De estar aquí, al pie del cañón, con el... con la emisora y con las banderas. El tema de las banderas ya lo tenemos claro todos, ¿no? Cómo funciona, que lo vemos aquí. Precisamente en esta subida... Lo explicamos en el puesto de año. Lo explicamos en la subida del año dos mil qué, diecinueve, ¿puede ser? Dieciocho. Pues ahí está la explicación de las banderas. Y nada, pues nada, vamos a esperar que esto está a punto de empezar, ¿eh? Vale. ¿Cómo se llama tu abuelo? Pepe. ¿Cómo? Pepe. Pepe. Pues nada. Está durmiendo todavía. Está durmiendo. Ah, bueno. Sí, la verdad que sí. Pues nada, estará encantado de que estés aquí en su curva, ¿eh? Esperemos que sea una curva tranquila, ¿eh? Esperemos. Esperemos. ¿El qué? A ver si es tranquila o no. Oye, ¿vosotros sabéis hacer la ola? Claro. A ver. ¿Estamos arriba? A ver, a la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. Ahí está, mira. Ya. Bueno, vamos a ello, Dani, a colocarnos, a situarnos, mejor dicho. A situarnos. Eso es. Bien situados siempre. Bien situados. Estamos esperando, Dani, ¿qué hora es? A las once y cuarto. A las once y cuarto. A las once y cuarto. A las once y media empiezan a subir por aquí los prioritarios en esa manga que tienen ellos. Suben los prioritarios, bajan los prioritarios, suben los de los entrenos libres, bajan los de los entrenos libres. Luego la primera manga de entrenos oficiales, suben los prioritarios, bajan los prioritarios, sube el resto, baja el resto y así bueno. En fin, que suben, bajan, suben, bajan. Igual que yo, que ahí estaba abajo y aquí estoy arriba. ¿Por qué estoy arriba? Fijaros, aquí pone subida a la santa. Esto ya del año pasado, ¿no? O de hace dos años. Aquí sí. Mira todo lo que hay aquí. A ver. Mira cuánta gente. Aquí en zona B, porque fijaros que me voy a dar la hostia con perdón. Mira, ahí está. Este es el típico sitio al que Dani nunca subiría. Bueno, ¿dónde sois? ¿Todos de aquí, de Totana? Sí. ¿De dónde? De Jaén. De Jaén, a menos. Ahí hace calor, ¿eh? Mucho. Más que aquí todavía. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Lleváis aquí mucho tiempo? Pratico ya. Desde las siete y media. ¿Desde? Siete y media. ¿Desde las siete y media de la mañana? No madrugáis así ni para ir al cole. ¿Eh? ¿A que no? Bueno, nada. ¿Y qué? ¿Vais a animar a alguien en concreto? ¿Tenéis algún...? A mi primo. Totaneros primero. Hay un chaval que va a debutar aquí, no sé si lo conocéis. Ismael. ¿A Isma? ¿Lo conocéis a Isma? ¿Vais a animarlo mucho? Hombre, claro. Vale, vale. Estuvimos a ir hablando con él aquí en Camarina, o sea que lo veréis en el vídeo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues nada. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Alberto. ¿Alberto? ¿Y tú? Aitor. Aitor. Alberto. Juanjo. 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 ¿José? José. ¿Y el de rojo? ¿Aquel David? ¿El de rojo? ¿Cómo se llama? David, David. Hay que más. José. ¿Otro José? ¿Y aquel? Dos Ivani. sy Manjo. nombre guapo como mi hijo no hay ningún miguel aquí no hay ningún miguel hay que poco gusto para los nombres bueno oye pasarlo bien voy para abajo ahora para que veáis dónde estaba mira los que dicen que aquí que en total no sabéis hacer la ola también a ver a ver a la de 3 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 1 a 2 y 3 ahí está muy bien venga muchas gracias venga pasarlo bien ala visto donde subí vosotros está aquí de total también para sacaros también el vídeo todos aquí no almería vosotros también todo aquí es muy bien venga gracias no 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 ¡Gracias! 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 Aquí están bajando ya los prioritarios. Acaban de hacer la subida ahora. Ahí está. Míralos. Por ahí va Gary. Ahí están todos bajando. Y hoy creo que, si no me equivoco, es el cumpleaños de Gary. Y vamos a hablar. Voy a subirme ahí. Vamos a hablar con Iván. A ver, si no me la pego. Aquí estamos. Porque, Iván. Muy buenas. Que me contabas que tú eres de La Palma. Sí, señor. Aquí la llevo a Totuá. Ahí está. Vivo en Murcia ya desde el 2003. Estoy trabajando aquí en Murcia, en una empresa de crúas. Y, nada. Y ahora, jodidamente estamos afectados. Porque amigos, familiares... Mucha gente ha perdido todo. De salir corriendo a perderlo todo. Y espero que respondan por ello. Y puedan tener su hogar otra vez. Porque está la cosa allí muy fea. Sí, porque, claro. Hay mucha gente que ha perdido su vivienda. Su trabajo también, ¿no? Porque hay muchas plataneras. Tengo negocios, plataneras. Ahora, cuando lleguen a lavar al mar, también... La gente de la pesca, pues, va a tener problemas también. Y eso es, pues, un desastre. Una cosa nunca vista. Vista, pero no con nosotros, pero... Estás en contacto permanente, supongo, ¿no? Con la familia... Mis hermanos, mis primos han perdido la casa. Mis tíos han perdido también la casa. Y, desgraciadamente, pues, estamos un poquillo afectados. Y, más que sea, esto nos quita un poco de... Ya, ya, ya. De pensar... Olvidarte un poco de eso, ¿no? Está fea la cosa allí. Bueno, pues, pues, nada. Mucho ánimo y a ver si la cosa termina bien. De momento la cosa está... Mientras haya víctima, lo otro se puede solucionar. Bueno, pues, venga. Pues, ánimo y... Mucho ánimo a toda la gente de La Palma. A todos los que tienen amigos y familiares allí. Y esperemos que todo... Que es muy bonito esto de los volcanes, pero... Pero dentro de lo bonito que es, tiene toda esa otra parte tan... Tan chunga, ¿no? Así que, nada. No, no soy mi gente. Venga, gracias. Adiós. Tres. 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 ¡Gracias! 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 Aquí preparados ya para la manga de entrenos oficiales, la primera. Y aquí estamos. Ya ha empezado a cascar un poquito el sol. A ver. Ahí Dani, situado en zona más sombría. Ahí estamos. Esa es la zona VIP de la subida totana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!